¡Prepárate! Para este viernes 11 llega a Monro Restovar en Rufino. Rocío Quirado presentando su nuevo material discográfico, La de la Paloma. Y por supuesto, todos los éxitos. Llega Rufino este próximo 11 a Monro Restovar, Eva Perón 230. Para conseguir tu anticipada, comunicate al 03-3812-1544-2251. Le proponemos una noche increíble, claro que sí, 11 de septiembre. Este viernes en Monro Restovar, Rocío Quirado presentando su nuevo material, Vivir Soñando. Nuevo éxito, nuevo look, nueva apuesta en escena, todo en un mismo lugar. Monro Restovar, Eva Perón 230, viernes increíble. No te pierdas esta noche distinta en Monro Restovar de la ciudad de Rufino. No te pierdas esta noche distinta en Monro Restovar, Rocío Quirado. Gracias.